Bueno, agradecer y saludar a todo el equipo de Noticia 24 por esta cobertura especial en la Iglesia de Santa Rosa. La Iglesia de Santa Rosa es parte del Patrimonio Cultural de Nuestra Querida Valencia, la Novia del Sol, y es parte de la programación que tenemos para las actividades de Nuestra Querida Ciudad Valencia, cumple 469 años, y hoy la Iglesia de Santa Rosa cumple 98 años. Por lo tanto, le queremos brindar este regalo a toda Valencia, especialmente a nuestros vecinos de la parroquia Santa Rosa. Ya como mencionaba, desde el séptimo templo recuperamos la Iglesia Candelaria, la Iglesia de San Francisco, la Catedral de Valencia, la Iglesia de San Blas, la Iglesia de San José, la Capilla del Cementerio Municipal, y hoy estamos recuperando la Iglesia de Santa Rosa. Próximamente estaremos también, el objetivo es que en los monumentos más emblemáticos de las nueve parroquias se va a tener disfrutando todo lo que significa la prevención de la Catedral. Es importante mencionar que también ha avanzado en lo que significa el Estado laico, ha apoyado también desde la Oficina de Asuntos Religiosos, a otras, por supuesto, creencias religiosas, que también ha aplicado el apoyo, recientemente celebramos la Iglesia del Pastor el pasado 16 de enero. Y bueno, el objetivo es, por supuesto, que aquellos que estén identificados por su religión puedan nosotros apoyarlos en cada uno de los espacios que se tienen, para, por supuesto, brindar un mensaje de espiritualidad al vivo de nosotros. Sí, próximamente tenemos en cronograma la Iglesia de San Juan Bainé y la Parroquia Miguel Peña, que es una de las iglesias más emblemáticas. Por cierto, los invito a todos a los vidacruces que se realizan en nuestra querida Valencia. Uno de los más importantes, quizás más importante a medida convocatoria, es que se realicen las iglesias de San Juan Bainé desde la Parroquia Miguel Peña. Mira, es importante porque la unificación y sobre todo la fe, la fe es algo que debemos tener presente todos nosotros, porque la fe permite, por supuesto, la transformación y, por supuesto, la mejora, no solamente del entorno individual, familiar, sino también de la comunidad y, por supuesto, de la integridad Valencia del Pueblo, la novia alza.